Un día como hoy, 24 de enero. En la antigua Roma, una conspiración de su propia guardia pretoriana acaba con la vida del emperador Calígula. El navegante Fernando de Magallanes descubre la isla de San Pablo. El explorador neerlandés Seval de Wer descubre las islas Malvinas. Carlos II de Inglaterra disuelve el parlamento. Es coronado como emperador del Sacro Imperio, Carlos VII Alberto. Se funda el Colegio Mississippi en Estados Unidos. En París se estrena la ópera Il Puritani de Vicenzo Bellini. En Bengala se funda la Universidad de Calcuta, siendo la primera del sur de Asia. Durante la Revolución Rusa, el zar Nicolás II decreta una dictadura militar en San Petersburgo, fundación del Instituto Oceanográfico. Petrogrado es rebautizada como Leningrado dentro de la Unión Soviética. Estreno de la película El Jardín del Placer de Alfred Hitchcock. En Estados Unidos se empieza a vender la primera cerveza enlatada. El ejército rojo de la Unión Soviética libera a Cracovia en Polonia. En Madrid ocurre la matanza de Atocha. En Estados Unidos sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh. Japón lanza su sonda lunar Hitem. La sonda Opportunity llega al planeta Marte. En Angola se despenaliza la homosexualidad. Durante la Copa Africana de Naciones, celebrada en Camerún, ocurre una estampida mortal que provoca varias víctimas mortales y heridos. Hoy es Día Internacional de la Educación, Día del Community Manager y Día Mundial de la Cultura Africana.